Oye, tú, si tú, ven, toma mi mano. Padre, estás ahí, estoy triste, siento dolor, realmente me escuchas. Sé valiente, no sufras en vano, que el miedo no te domine. Padre, yo fui mártir, por ti di mi vida, te veo confundida, ¿acaso olvidaste mis promesas? Yo soy el que buscas, invoca mi nombre y cuéntame tus tristezas y dolores. En el mundo no hallarás respuesta, yo soy la respuesta, confío, toma mi mano. Padre, tengo miedo, siento tantas tormentas a mi alrededor, a veces creo que el mal es más fuerte que yo. ¿Acaso tu enemigo es invisible? Para mi Padre, nada es imposible. Sé que tienes miedo, sé que el temor te domina, alégrate, la calma volverá. Mi gracia bastará, el mal jamás triunfará. Sé paciente, toma mi mano. Dame una señal para saber si hago lo correcto, lloro, sufro y me siento perdida. Cuando lloras, cuando sufres, cuando la enfermedad llega, aunque no me veas, aunque no me sientas, yo estoy contigo y te amo. No desesperes, yo cuidaré de ti, toma mi mano. Trato de hacer de mi vida un ejemplo para mi familia, pero tengo tantas cargas, a veces siento desfallecer y me siento frustrada. Déjame a mí tus cargas, regálame tu frustración, yo di mi vida porque te amo, apagaré tu llanto, dibujaré en ti una gran sonrisa. Basta de temores, ven, toma mi mano. Tengo deudas, problemas y muchas responsabilidades, no sé qué pasará si hago algo mal. No sufras por el futuro, aférrate al presente, cada día es un regalo de mi padre y una muestra de mi amor. Tu humanidad es frágil, tu cuerpo es pasajero, yo soy eterno y cumpliré mi promesa, no temas, ven, toma mi mano. Está bien, padre mío, me entrego a ti, que se haga en mí tu voluntad.